Con su venia, señora Presidenta. Adelante, diputada. Ayer hablábamos de que cómo le gusta a los del PAN torcer la verdad y ahora se le suman los del PRI. No sé si ustedes, el pueblo, me dirijo a los que están afuera viéndonos por el canal del Congreso, ¿recuerdan uno de los más recientes escándalos de Andorra? ¿No recuerdan esos hijos que están protegiendo a estos políticos? ¿De dónde sacó 9 millones de dólares en la cuenta de una niña que nunca había trabajado? ¿De dónde sacó 9 millones de dólares y no del dinero público de este país? ¿A quién están protegiendo? No están protegiendo a los hijos del obrero ni a los del comerciante, están protegiendo a los hijos de los políticos corruptos. Eso es lo que están haciendo. Ya tendrás tu derecho a la tribuna para que sigan ladrando. Los chiquitos, dice una de ellas, los niños pobrecitos necesitan apoyo. Los chiquitos, los niños y las niñas de ABC ya ni con apoyo recuperarán la vida. Y sus madres y sus padres y sus hermanos siempre los van a llorar. Y más que llorarlos, la impunidad de la misma diputada que pasó aquí, que se apellida como la dueña de ABC, seguirá con su conciencia siempre así indiferente. Le importa madre el dolor de los demás. Así que no vengan aquí a fingir que les duele. Es muy importante, lo último que dijo, digo esto ya fue un descaro, viva el neoliberalismo, compañeros. Claro, PRI, PAN, PRD y ayudados de Movimiento Ciudadano, no me queda la menor duda de que ustedes quisieran que el neoliberalismo viviera por muchos años. Pero, ¿qué creen? Lo enterramos para siempre. No van a volver ni en los mil setecientos y fracción de días porque están tan traumados que los tienen perfectamente contabilizados. Sí somos poder legislativo, no asumimos las órdenes del Ejecutivo y aquí los únicos traumados y obsesionados con la figura del Ejecutivo son aquellos que perdieron el poder y lo quieren recuperar para seguir robando a México. Pero no se los vamos a permitir. Hay más de 30 millones de personas en este país viviendo en la informalidad sin pagar impuestos. Vamos a recuperar el Estado de Derecho y vamos a tener dinero para seguir apoyando no solo a los niños con cáncer, sino a todos los saludables. Es cuanto, señora Presidenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!